Bueno, pero si llegan a las 3 de la madrugada, ¿con quién van a dialogar? Van a tener que dialogar con los soldados encapuchados del general Romeo. Estos que abren puertas zapatadas. Así que mejor que no lleguen a las 3 de la mañana, porque llegar a las 3 de la mañana a Tegucigalpa, en estos tiempos de toque de queda, que rige de 10 de la mañana a 5 de la mañana, pues a las 3 de la mañana no hay garantías para nadie, ¿eh? Así que mejor que a esa hora no lleguen, porque les va a llover palos. Pero bueno, el señor Insulza, por otra parte, sabe que está blindado. Está blindado por su cinismo y está blindado porque está hipotecado a Chávez. Y como no ha podido ser presidente de Chile, y es políticamente un hombre frustrado, ahora se resigna con aspirar a la reelección en la OEA para la cual necesita los votos de los países chavistas. Y por eso está completamente vendido a Chávez y sus satélites. Y entonces el hombre dice que, bueno, que tienen que cumplir el ultimátum de la OEA de 72 horas que vence el sábado y reinstalar en el poder a Menzelaya. No podemos dejar que en América Latina de nuevo se vuelva a un pasado que está completamente superado. No, señor. No está completamente superado. Porque en Cuba yo no diría que el pasado está completamente superado. Y si usted dice que en Cuba hay libertad y hay democracia, entonces usted es un gran desvergonzado y un cínico. De manera que no está superado el pasado. Y ese mismo empeño que usted cifra en recuperar la democracia hondureña debería depositarlo también en la causa de la libertad de Cuba. Una causa a la cual usted le da la espalda, señor Isus. De manera que usted carece de autoridad moral para encabezar ninguna batalla a favor de la libertad en Honduras. Primero, ocúpese de Cuba, donde no hay libertad ni democracia hace más de medio siglo. En Honduras hay una señora que a mí me cae muy bien. Me parece estupenda, inteligente, guapa, regia. Quiero casarme con ella. Es la vicecanciller de Honduras. Hacía tiempo que no veía una mujer tan inteligente en televisión. Ellos no nos pueden obligar absolutamente a nada. Él no ha podido obligar a Cuba a que restituya un proceso democrático ni que restituya los derechos humanos. Cuando él haga eso, entonces, después que venga a Honduras. Me encanta esta mujer. Mi respeto y mi admiración. Viva Beatriz. Ojalá hubiera más mujeres como ella en la política latinoamericana. Que le dijo cuatro cosas claras al pusilánime, escurridizo, alquilado al chavismo de insulsa. Y sigue hablando mi futura esposa. Condenaron las amenazas de Chávez de una injerencia militar, como debió haberlo hecho, para tener un balance, al menos, por lo que le corresponde a una institución como la OEA. Tiene usted toda la razón, señora. Y no se deje amilanar ni intimidar por estas resoluciones del señor Insulsa y de sus adulones y gonfaloneros. Porque en realidad ellos no quieren servir a la causa de la libertad. Ellos quieren servir a Chávez, que es su patrón. Y si no sirven a Chávez, no lo reeligen en la OEA. Así que no le hagan caso. Que termine la resolución el sábado y a ver qué pasa. No pasa nada. Tranquilos ahí. Tranquilos. Que además, Menzelaya es el hondureño más feliz del mundo. Porque ahora es presidente de Honduras en el exilio. Y no tiene que gobernar. Y se la pasa viajando. Ahora está en Panamá. El otro día estaba en Washington. El otro día estaba en Managua. Estaba en Naciones Unidas. Es una buena vida. Ahora, ¿quién se la paga? No sabemos. Supongo que Chávez, ¿no? Bueno, el ministro de Defensa de Honduras dice que están listos para combatir, para repelir cualquier agresión externa. O sea que si Chávez manda sus tropas bolivarianas, que ellos van a derrotarlas. Quiero comunicarle al pueblo hondureño que tenemos llenos todos los cupos dentro de las Fuerzas Armadas. Estamos llenos con los soldados. Y si hubiera un problema fronterizo, debemos estar tranquilos. Porque en ese momento todo hondureño se convierte en miembro de las Fuerzas Armadas al servicio de la patria. Bueno, dijo que todos los cupos están llenos. Me imagino que si uno quiere ser soldado en Honduras, ya no lo admiten. Ya no hay cupo. Ahora, ¿por qué un hombre joven quisiera ser soldado en Honduras? Es increíble, ¿no? Todos los cupos están llenos. Dije repelir. Creo que es repeler el verbo, ¿no? Me parece. Pero bueno, mucha cafeína. Y entonces ahora están hablando de convocar a un plebiscito, pero por el amor de Dios en Honduras. Todo lo que originó el golpe fue la testarudez de Ben Zelaya de imponer contra el fallo de la justicia de la Corte Suprema y del Tribunal Supremo Electoral un referéndum el pasado domingo. Un referéndum que no se celebró, que estaba reñido con la ley. Si Zelaya hubiera tenido el mínimo sentido común de obedecer el fallo de la justicia y de no insistir con su referéndum, seguiría siendo presidente de Honduras. No le hubieran dado el golpe. Pero ahora hay gente que dice que hay que hacer un plebiscito para ver si el pueblo quiere que regrese o no Zelaya. Pero bueno, esto es un calimatías interminable, ¿no? El pueblo hondureño tiene el derecho a autodeterminarse y precisamente usando la figura del plebiscito constitucional queremos que se llame lo más pronto posible a un plebiscito para decidir si el pueblo decide que vuelva el señor Zelaya o se queda fuera de la presidencia. A mí me parece un disparate, me parece una muy mala idea y espero que no convoquen ningún plebiscito. Y en todo caso que adelanten las elecciones de noviembre, ¿no? Y que elijan un nuevo presidente. Bueno, el gorila venezolano Hugo Chávez felicita a Cristina Fernández, la presidenta argentina, porque se quiere subir al avión con Mel Zelaya. El problema es que Mel Zelaya no se quiere subir al avión. De verdad que es conmovedora, así lo digo, la resolución de la presidenta argentina de acompañar al presidente Zelaya en su retorno, anunciado ya para las próximas horas, a la República de Honduras. Primero, para las próximas horas. Bueno, yo creo que sería más exacto decir para los próximos meses, para los próximos años, para los próximos lustros, porque yo creo que Mel Zelaya este fin de semana ni el próximo regresa a Honduras. Segundo, la señora Cristina Fernández, ¿qué hace pretendiendo subirse al avión de Mel Zelaya cuando la gente se está muriendo de gripe en la Argentina por falta de previsión de su gobierno incompetente que ha sido castigado en las urnas el domingo pasado? Porque el gobierno ha sido humillado por los argentinos, ha perdido la mayoría en el Congreso. La señora Cristina, que gobierna en la Argentina, que a ella no la han elegido para gobernar en Honduras. ¿Pero qué zainete es este que se va a subir a un avión con Mel Zelaya, por el amor de Dios? La gente se está muriendo en Argentina de gripe, más que en México. Y la señora se quiere ir a Honduras. ¡Qué bien! ¿Y por qué no va Chávez también? Yo quisiera ir, no debo. No debo. Por la más elemental prudencia. Ya. Elemental prudencia, léase, elemental cobardía. Porque Chávez sabe, cuando él dice por la más elemental prudencia, sabe que si llega a Honduras, pues allí sus matones no lo van a proteger y le va a llover palo. Y entonces Chávez, como buen matón, esconde a un cobarde. Entonces es como el capitán a raya, que embarca a todos, pero se queda en la playa. Que vaya Mel, que vaya Evo, que vaya Cristina, que vaya Correa. Buen viaje, buen viaje, suerte en Honduras. Y él se queda. ¿Por qué? Por la más elemental prudencia. Ah, qué bien, qué bien. Ojalá hubiera tenido la más elemental prudencia a Mel Zelaya y no hubiera intentado copiar al modelo chavista, porque si hubiera sido prudente no lo hubieran sacado del poder. Ya volvemos.